Yo desde que tengo 20 años sabía lo que quería en la vida, sabía que quería formar una familia, sabía que me quería casar, sabía que quería que todo sea tan perfecto y al comienzo no entendía por qué me pasaba tantas cosas o elegía mal en el camino, pero luego me di cuenta cuando me acerqué mucho a Dios, que Dios tenía un porqué para mí que hasta mis 35 años fue lograr muchas cosas en mi vida, lograr a mi familia y llegó el momento indicado después de, no sé, 15 años que lo esperé y Dios sabe por qué lo hace en este momento y con quién, entonces eso es lo que a mí me hace como llorar porque fueron momentos muy duros en mi vida en el que yo cuestionaba y decía, pero por qué veo a mis amigas que se casan, otras y yo, y yo no, que es algo que tanto soñé, pero luego entendí con Dios que los momentos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos, nunca temprano, nunca tarde.